Se encienden las alertas en Washington, ellos creen que en cualquier momento, en las próximas horas, bueno, este fin de semana, las tropas de Corea del Norte entrarán a Ucrania y atacarán a los ucranianos uniéndose de esta manera a la guerra. Desde luego lo ven en, ellos creen que van a atacar a las tropas de Ucrania. Claro, la visión, digamos, la visión otanista es nosotros, todos los países de la OTAN podemos apoyar a Ucrania, pero a Rusia no la puede apoyar nadie porque entonces eso significa una escalada. Esto es parte de lo que se están comentando. Estados Unidos dice que tienen los informes, esto se estaba comentando este día, que hay ocho mil soldados norcoreanos en Kurtz. Estados Unidos ha recibido información que indican que en este momento hay ocho mil soldados de Corea del Norte en la región rusa de Kurtz. Eso lo dijo este jueves el embajador adjunto estadounidense ante la ONU, Robert Wood, al Consejo de Seguridad. Tengo una pregunta muy respetuosa para mi colega ruso. Rusia todavía sostiene que no hay tropas de Corea del Norte en Rusia, dijo Wood, refiriéndose al nombre formal de la República norcoreana. El representante ruso en el Consejo de Seguridad no respondió al estadounidense, pero estaban señalando precisamente esta información con la que ellos cuentan y que desde la semana pasada venía diciendo Lloyd Austin. Estados Unidos y China también se enfrentaron el jueves en el Consejo de Seguridad por las acusaciones de Washington de que China proporciona ayuda a gran escala a la base industrial de defensa rusa. China no puede afirmar con credibilidad que es una voz a favor de la paz cuando permite que Rusia libre la mayor guerra en Europa en décadas. El apoyo de China a Rusia es decisivo. El apoyo de China está prolongando la guerra, dijo Wood. El embajador adjunto de China ante la ONU, Heng Shuan, afirmó que China no ha suministrado arsenal a ninguna de las partes en conflicto en Ucrania y que ha gestionado estrictamente los productos de doble uso de acuerdo con las normas mundiales. Así es que bueno, así está llegando detalles de lo que Estados Unidos asegura está ocurriendo en Kurtz. Según Estados Unidos, las tropas de Corea del Norte se desplegarán contra Ucrania en los próximos días. Eso lo decía el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin hizo declaraciones este jueves. Él dijo que estos 8.000 soldados de Corea del Norte están en Kurtz y se desplegarán para luchar contra el ejército de Ucrania en los próximos días. En una red de prensa, el jefe del Pentágono afirmó que de acuerdo con las evaluaciones de los servicios estadounidenses, Pyongyang envió 10.000 soldados para que se entrenaran en Rusia y según los datos que ellos tienen, 8.000 ya están en Kurtz. Todavía no los hemos visto desplegarse en combate contra las fuerzas ucranianas, pero estimamos que estos soldados norcoreanos se unirán a la lucha contra Ucrania en los próximos días. Según sus palabras, las tropas de Pyongyang fueron entrenadas en operaciones de artillería, operaciones con vehículos aéreos no tripulados y operaciones básicas de infantería, incluido el despeje de trincheras. Si estas tropas norcoreanas participan en combates o en operaciones de apoyo contra Ucrania, se convertirán en objetivos militares legítimos, sostuvo Austin agregando que Estados Unidos realiza consultas al respecto con sus aliados. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, participó en la red de prensa y confirmó que Washington considerará a los soldados norcoreanos como objetivos militares legítimos en caso de que participen en combates. Pero consultaremos con aliados y socios sobre cualquier paso y cualquier medida adicional. Es lo que estaba señalando Washington en esta conferencia de prensa conjunta de los principales jefes, digamos, de los más importantes, el jefe de la defensa, el jefe de la diplomacia, advirtiendo que se vuelven un objetivo legítimo las tropas de Corea del Norte y ellos creen que las tropas de Corea del Norte atacarán a las tropas ucranianas en cualquier momento. Zelensky estaba un tanto desesperado y estaba acusando a sus aliados de haber hecho una respuesta cero al despliegue de tropas norcoreanas. El presidente Zelensky criticó la llamada respuesta cero de sus aliados. En una entrevista con la televisión surcoreana dijo que creía que Moscú ya estaba tratando de aceptar que Corea del Norte envíe tropas de ingeniería y un gran número de civiles para trabajar en plantas militares rusas. Putin está controlando la reacción de Occidente y creo que después de todas estas reacciones, Putin tomará una decisión y aumentará el contingente. La reacción que hay hoy no es nada, es cero, afirmó Zelensky en esta entrevista. Está muy molesto evidentemente porque pues en su opinión la OTAN no ha hecho absolutamente nada para frenar a las tropas de Corea del Norte. Zelensky también estaba criticando, bueno, señalando, acusando que el 90% del último paquete de ayuda estadounidense no les ha llegado. El presidente Zelensky cuestionó por qué gran parte de este último paquete de ayuda de Estados Unidos aún no ha llegado a Ucrania, diciendo que hasta ahora ha recibido solo el 10%. Recuerden ustedes que el paquete de 61 mil millones de dólares fue aprobado en abril pasado. Zelensky dejó clara su decepción. Ustedes hacen su trabajo, cuentan con reservas, cuentan con brigadas especiales, cuentan con ese tipo de equipo. Y si obtienen el 10% de todo el paquete que ya se ha votado, no es gracioso, dijo Zelensky a los periodistas en un video publicado en Telegra, según la agencia Reuters. Así es que Zelensky está criticando que no le han enviado en la realidad los apoyos que estaba pidiendo. Fíjense que este jueves termina octubre y Lukashenko estaba haciendo una propuesta rara, rara en él, es un aliado ruso, es un aliado importante ruso. Y mientras la guerra se desarrolla más, está decantando más hacia el lado ruso, Lukashenko estaba proponiendo que ya termine la guerra con un empate. Es decir que Rusia y Ucrania, nadie ganó, nadie perdió, es lo que él decía. El líder bielorruso, Alejandro Lukashenko, dijo que la guerra podría terminar en un empate. Ucrania no ganará en el campo de batalla, los ucranianos y occidentes lo saben, pero hay que actuar, hay que llegar a acuerdos, dijo Lukashenko en una conferencia sobre seguridad en Minsk. Si se tiene que hacer de inmediato, podría haber un empate. Estoy utilizando un lenguaje deportivo, afirmó Lukashenko, pues estaba señalando esto. El ministro de exterior ruso, Sergei Lavrov, se hizo eco de las palabras de Lukashenko, pero afirmó que un compromiso era inaceptable. Un empate no protegería adecuadamente los intereses de todas las partes implicadas, afirmó Sergei Lavrov. Y la verdad es que, pues a estas alturas no se ve, no se considera que sea viable la posibilidad de que Rusia y Ucrania terminen en igualdad de circunstancias, porque los rusos están teniendo el momento de empuje. Ya no hay, o sea, de las previsiones de los analistas de inteligencia, militares, etc. No hay posibilidades, o así lo ven, de que Ucrania logre lanzar un contraataque efectivo en un futuro cercano. Y más bien están a la defensiva apenas el día de ayer. Un alto general ucraniano decía, no es ningún secreto militar, que el frente se rompió, el frente se desmoronó, se derrumbó completamente. Y ahora no queda más que esperar el escenario trágico para Ucrania. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.